Hola que tal amigos de Motomoteros Que bueno que les haya gustado El videito que les subí El martes pasado A las 8pm Y Pasa pasa Y en esta ocasión va la segunda parte En donde ya viene un poco mas Los primeros días en New Delhi Y sin mas cuento Vean el intro y corre video Listo Empezamos que La comida Me lo habían Como que Dicho mucho a las personas Que no coman mucha comida Si a usted no le gusta el picante Usted va a pasar mal La verdad es que si La verdad es que No es que pique la comida por picante Por ají Sino que pica la comida mas Por Las esencias Las especias Que le aplican Mas por el curry Mas por la Cúrcuma Creo que se llama la otra especie Hay muchas Digamos que ese país De hecho Ya en las veredas En los pueblos De salidaños Las manos de los De los cocineros Son muy rojas Y eso se debe A Que sazonan mucho A que cocinan mucho Pues obviamente Con las manos Obviamente no No pasa nada Y bien Ver que todo pica Tanto así Que mi dieta Era comer arroz El arroz de allá Es un arroz Mas largo Y mas flaquito Un poquito mas duro También Viendo sin palomas Era un arroz Raro Pero era un arroz Sin sabor O sea Un arroz Normal Como acá Se pueden comer Y lo otro Que comía mucho Era pasta Pasta que Lo que le aplicaban De picante O de De Indio Era Pimienta Así que Normal Sin complicación Nada del otro mundo Eso era lo que yo comía Porque si comía Ah bueno Yo desayunaba Habían unas como Tortillas Como crepes De maíz Muy muy deliciosas Muy deliciosas Y las cocinaban Con Las preparaban Como con mermelada Con miel Son muy ricas Otro Es el cuento Del jet lag Jet lag Es un término Gringo Creo yo Que se utiliza Para denominar Que si aquí Son las 11 y 19 En New Delhi Son aproximadamente Las 10 10 De la noche Algo así De hecho La diferencia De horario De Bogotá A New Delhi Son de 10 horas Y media Siempre es harto Ese trajín Y lo que más me Digamos que Como que La primera noche Los primeros días Era muy complicado Conciliar el sueño Porque me despertaba Siempre A las 3 De la tarde De allá Bueno A las 3 De la tarde Acá A las 3 De la mañana Ya Era muy complicado Y ahorita Aquí en Colombia La semana pasada Aquí ya llegué A Colombia A Bogotá Me despertaba mucho A las 3 De la madrugada Era como Ya se me acabó El sueño No hay más Por qué dormir Y ya Uy Ya suena más duro Ya como que Empiece a trabajar Empiece a producir Otra cosa Que me asustó Que me preocupaba Era el cuento De que Yo saludaba a mi mamá Y mi mamá Me decía Como que Bueno listo Me voy a dormir Yo me voy a dormir Si todavía son Las 8 de la mañana No sé Era como un cuento Montañero Obviamente Pero Acá nos metemos Pero era como Como que no me las creía Como que No puede ser cierto Otra cosa Y acá ya hay Imágenes De apoyo Es el viaje Que tuve De New Delhi Ale Ese día Digamos que A mi El viajar En avión Es como Un lujo Es un lujo Que muy poca gente Se puede estar dando A mi me tocaba Busecito A mi me tocaba Moto Pero en avión Por lo general Es más costoso Y creo que En el viaje O sea Si de todas Las ganas de viajar En avión Porque de New Delhi A Ale Son como Una hora y media Pero las condiciones Climáticas Son heavy Son pesadas Puesto que Hay mucho viento Puesto que Usted por lo general Cuando ve un avión Cuando ve Cuando sale un avión O cuando ve fotos De sus amigos Andando en avión Ve solo nubes ¿Cierto? Ve solo nubes Ve Por allí abajo La ciudad Pero no Con este viaje Yo veía literalmente Las Las montañas Ahí al lado Las montañas Ahí cerquita No tan cerquita Obviamente Pero sí muy cerca Y el aterrizaje Era complicado Porque como que No sé qué Pero se movió Mucho 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 El avión Llegamos a Le Le es una ciudad Algo así como Villa de Leyva Para nosotros Los colombianos Es una ciudad Con historia Es una ciudad Temática Es una ciudad Con mucho Cuento Vintas Mucho cuento Clásico Y Si mal no soy Era la antigua Ciudad Del Dalai Lama Llegamos allá Al 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 Pueblo A la ciudad Pequeña Y nos esperamos En un hotel Que se llamaba Decal Con dos A Era muy popular Nos tocó Nos tocó En buenas habitaciones Nos tocó En buenos espacios Y Y listo Ya Ya Vamos a adelantar El cuento Cuando pasamos A la plaza Que es como Un market Que es como Una tienda Como un mercadillo La gente allá Por lo general Encontramos Van a encontrar Muchas campesinas Que van a vender Sus hortalizas Van a vender Sus frutas Van a vender Sus verduras Listo Es una ciudad Y eso Aprovechele mucho Nosotros los colombianos Que tenemos pisos Y tenemos comida Para botar Y para regalar Allá la comida Es muy escasa Y los meses En los que No hay Verano O digamos Que no Digamos que el clima No favorece Les toca muy duro Importar comida O les toca Crear pues como Sus comidas Raras Pero bueno Estando en verano Estando en verano Había más verduras Raras Que un berraco Otra cosa Que me encantó Es que Ese país Tiene muchas religiones Es un país Es un país muy espiritual Tanto así Que uno No sé En el aeropuerto O en un restaurante O en una cafetería Que no existe en cafetería Sino en una tienda En una tiendita así De barrio No existe el presidente No existe la imagen De los líderes políticos Como acá Los podemos estar acostumbrados No existe No existe la mujer En pelota En el No existe la mujer En pelota En un afiche Sino existe más La foto O los afiches O los afiches De líderes políticos De líderes políticos De líderes religiosos Espirituales Eso me encantó Además que hay muchas religiones Ahí de pronto Pueden estar pasando imágenes En donde Uno es como El turbante Otro es como La vestimenta suelta Otro es La ropa casual Allá también hay Iglesias católicas Tanto así que Digamos que El catolicismo No es tan reconocido En la India Que las iglesias En la cima En la crucecita La cruz tiene luz Como para Llamar la atención Y llamar adictos Una cosa que me pareció Interesante E importante Recalcar A mi me gustan Mucho los animales Me llaman mucho La atención Pues como la naturaleza Como el cuento Más de la fauna Y el Y el ver A un perrito De la calle Normal En pleno Sendero peatonal Y que no lo incomodaran Como que me llamó Mucho 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 la atención Porque aquí en Colombia No se ve eso Aquí en Colombia O le echan agua O le tiran patadas O le tiran palos O lo incomodan Y lo estorban Y lo hacen parar Y lo hacen incomodar En otro lado Allá era tan 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 Nuevo Que la gente Pasaba Uy Una XT500 Que allá la gente Pasaba por alrededor Del perrito No lo incomodaban Y el perrito Estaba lo más De foqueado Lo más de dormido No lo jodían Vean esta bebesota Mucha gente Sabe Que es esta moto Venga a ver si tira acá El descompresionador Si pero no lo alcanza a ver Hacia al lado de allá Tienen como una palanquita Y es para que el motor Se abra Y que cuando se prenda Porque tiene patada No le rompa El piecito Listo Datos importantes Notar grupos En el grupo Digamos que Allá en la rodada Había mucha gente De todos los países Había gente De todos los continentes De aquí De Norteamérica Y de Sudamérica Habían de Estados Unidos Habían de De Sudamérica Colombianos Dos Y Brasileños Dos Pero habían De Alemania Habían de Chao 500 Habían de Alemania Habían de ¿Cómo es que se llama Hace otro país? Alemania Australia Inga Indonesia Singapur Tailandia Vietnam Habían de muchos 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 países Y era raro Que Los europeos Como que nos Nos juntábamos Nos juntábamos Entre europeos Y Entre europeos Y Latinoamericanos O bueno Suramericanos Era chévere Como compartir Europeos Ya sea In italianos Alemán Nos juntábamos Muchos Mientras Que al principio Los gringos Se juntaban O sea Los de Estados Unidos Se juntaban Con los de Estados Unidos Y máximo Se juntaban Como con los de Australia No eran tan sociable Una vez Juan Carlos Como que le quiso Felicitar a un gringo Porque hizo algo Chévere En la moto Y hermano Dijo Como que No No quiero ser tu amigo O sea No sé si es como La cultura de ellos Obviamente Hasta ahora Me estoy empapando En este cuento Pero era chévere Notar grupos En nuestro grupo Obviamente Esto pasó Al principio De la rodada Y al final Todos éramos Amigos Hermanos Nos abrazamos Nos ayudamos A pasar los rígitos Era 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 Muy chévere La vibra motera Otro Es que Es la dependencia Al internet Uff Me Digamos que Me dolió Me dolió No Como que Extrañé mucho Las comodidades Que uno tiene Como el internet Como mi Cama Como la La lucecita Que prende ahí Como No sé El radio Como la Como mi baño Como la ropa Que puedo escoger La que yo quiera Dependiendo del clima Todas esas comodidades No eran tan cómodas En ese momento Pasa Pasa Puesto que Era literal Un aventurero En donde Solo tenía Dos pintas Que era la de moto Y era la de Que era la de moto Y era la de No sé Andar normal Y la de andar normal Era una sudadera Tanto así que Esa sudadera Se me perdió Se me embolato Y me tocó devolver Un pantaloneta Para Bogotá Cardungla Cardungla Es la carretera Más alta De un mundo La carretera Más alta del mundo 5.460 metros Si más no estoy Debo Debo Reconfirmar Señor Señor SAF91D Si saben Él se voleteó Él se pasó El semáforo en rojo Cardungla Es la carretera Más alta del mundo Y a pesar de que Cuando uno La va subiendo Es pavimentado Chévere Obviamente De un solo carril Hay un tramo Ya hacia la cima En donde No hay pavimento En donde ya es Un terreno No maluco No offroad Bestial Pero si es destapado Tratado ¿Listo? Lo están arreglando ¿Qué es esta Cardungla? Ahí les voy a poner Como imágenes Les voy a poner Como videitos De mi reacción Cuando toque el hielo Por primera vez Todo Todo era nuevo Para mí Así que vean Pues Lo que les grabé Para ustedes A ver Foto Thank you Thank you Get up Get up It's not going to use I just take his first Okay ¿Ok? Bueno, les voy contando que ya ando en cartonga 1,000 a 18,380 pies Vamos a pegar, vamos a pegar De calcomanía Digamos que se puede respirar Pero pues no tan bueno O no tan bien Como se debe Hacer Aquí quitamos la llave Cogemos el guante Y vamos a tocar la nieve Por primer vez Por first time Nunca he tocado la nieve Y soy lo más montañero del mundo No sé Cómo será Obviamente será fría Pero no sé ¿A qué me voy a encontrar? Mucha Señora de Mojacú Es fría Como la nevera Es Muy fría Es como las carchas Es como las carchas de las neveras Y listo Vamos que vamos Acá hay otro letrero de cartonga Vamos a tomarle fotos Y a pegar Carcomanía Por favor Expluta la basura Bien Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué regalo de la naturaleza tan chévere! A lo mejor este man debe ser un rapero, ¿no? ¡Boemia! ¡So good! ¡So good! Yo no sé qué miércoles lo que estoy diciendo ¡Parserito! ¡Lo hicimos! ¡Qué bonito estar aquí! ¡Colombia! ¡Me faltó la bandera! ¡Me faltó la bandera, pero qué bonito! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Colombia! O bueno, Bogotá está a 2.800, 2.300, 2.400, no sé aquí No es que capte mucho Dicen que no podemos estar más de 15 minutos acá Ya llevamos como 10 No es que uno no pueda respirar No es que uno... Se agite bastante No es muy normal Eh... Posiblemente hay más Hacia arriba, pero obviamente ya Hasta acá es el punto más alto De la carretera Creo que uno se equivoca O bueno, uno se ahoga más Cuando habla, 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 habla Y no toma aire frecuentemente Yo creo que eso es una bendición Estar como en esta carretera tan alta Nunca uno se... No sé como que se imagina tener esta suerte Yo nunca me imaginé que mi primera vez Que la primera vez De salir en Colombia Fuera a la India Al continente asiático Digamos que como que no me las creo Ya, ya ahorita bajamos La vía, un trayecto es on road Es pavimentado después Ya viene lo feito No venimos en Himalayans En Himalayans Sino en Bullet 500 Listo Ya terminando este video Que ya se me esta yendo mucho Aunque la gente, aunque ustedes me dicen que Que si chévere los videos largos Vamos con el karma Otro punto Por lo general yo soy muy creyente A que si uno hace A que si uno no quiere que le hagan A que si uno No quiere que le hagan Cosas malas Pues uno no debería hacerlas ¿Cierto? Eso pasa con las relaciones Eso pasa con cualquier cosa Si usted no quiere que le pongan cachos Pues no ponga cachos Si usted no quiere que la Vieja este de juguetona Pues usted no sea juguetón ¿Listo? Me hago entender O sorpresa Yo aún me estoy bañando Así como cuando un mortal se baña Aprovechando que había agüita caliente Y yo veo un zancudo Pero un zancudo nivel Grandotote Yo le pongo unos 3 centímetros Era grandotote Ya tenía hasta colmillitos Y todo ese cuento Y yo de inquieto Dije como Este me va a picar Yo lo he notado muchas noches Que ha zumbado Que ha movido por ahí las aleticas Pero obviamente no me ha picado Pero antes de que me pique Matémoslo ¿Cierto? Lo tenía como a 10 centímetros De la pared A mi mano Esperando Esperando A ¡Pum! A estriparlo A darle duro A quedar ahí Estampillado Pero No conté con tan buena suerte Que el zancudito oló Se me perdió Y yo como Ay miércoles que se hizo Nada No lo vi Efectivamente Esa noche Me picó 3 veces En el dedo En el antebrazo Y creo que Por acá en el hombro Ahí aprendí que no debería picarlo No debería molestar los zancudos Yo dije como que Bueno si listo La embarré Allá 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 hay Unos bichitos Muy parecidos como a unas polillas No incomodan No pican No fastidian Pero si De cierto modo Si Hay que decirlo De cierto modo Es incómodo Ver tantos mosquitos Y como que no ver la televisión De la India Que es tan chévere Entonces como que cogí Y maté a unos dos Yo dije Obviamente estos vainitos no me van a picar Obviamente No creo que me los coma Así que matémoslos Creo que El karma acá Puede que no No juegue A mi favor Al favor de él Efectivamente Un mosquito Hace Yo lo veo Tin 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 Tan Y se me mete al oído Yo Ay miércoles Como que me paré rápido Me sacudí Ta 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 Yo como que Ya lo maté Lo estripé No oye que usted Lo maté Lo estripé No Cuando me di cuenta Es que del oído Me hizo como Uy Que era el susto que me pegué El brinco Yo no tenía nada No tenía copitos No tenía isopos No tenían Cotones creo que llaman No tenía nada de Vainas para meterme al oído Y tratar de limpiarme Lo voy a decir una cochinada Me tocó meterme una llave La llave de moto Casi Como para sentir que Lo había matado O que lo hubiera empujado más al fondo Eso fue muy brutal No maten cosas No hagan cosas que usted no quiere que le hagan ¿Listo? Y lo otro es la rodada a Patsongo Patsongo No sé si lo estoy diciendo bien Patsongo 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 Es un Es una delicia Es muy chévere Las carreteras Alcancé a ver hasta bisontes Cosa que acá uno Bisontes Que uno los ve como en televisión Pero no los ve tan real Los bisontes parecen que fueran vaquitas Pastean Andan por las rocas Pero uno se les puede acercar No sé A diez metros Cinco metros Y los mansitos no le tiran cachos Y los mansitos los sacan a correr No Son muy muy nobles Patsongo Era una carretera Vuelta Miércoles Tanto así que vibraba la moto Que voy a decirlo El exhausto Se desajustó muchas veces Porque si usted sabe que yo rodé En una Royal Enfield Bullet 500 Por lo general El exhausto solo va agarrado De la salida del motor De acá un soporte y la mitad Y ya el tubo O sea no tiene ese soporte Que es como Como el que le da La fuerza al tubo En total Mucha gente apretaba Este tornillo de la mitad Porque obviamente El exhausto se soltaba Pero de tanta vibración Que iba en la moto Y como Cuando uno se estresa Quiere andar un poco más rápido Para llegar más rápido Esa moto vibró Como un verraco Vibró mucho 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 Y se soltó el exhausto Me tocó como Es más Tengo la bota quemada Me tocó echarle arenita Como para que se enfriara un poquito Cogerlo con los guantes Esperar al carro de asistencia A que se lo cargara Y se lo llevara Lo bueno del caso Lo bueno y lo feo Lo bueno Fue que tuve Una moto sonando una nota Eso pasaba por cerca de las piedras Se aceleraba Pasaba por la Parte de los lugareños Se aceleraba Eso era la sensación La locura Porque Porque sonaba Moto destartalada Pero sonaba Muy chévere Pero lo feo Es que Me empecé a A enfermar Uno porque no había comido bien Otro porque La maluquera Estar Escuchando ese sonido Me dio dolor de cabeza Me dio jaqueca Y me enferme Soy una mujer enferma Hay que aceptarlo Lo otro Ahí ya son las imágenes Que le dejo De la rodada De Patsongo Entonces Para que las tengan Así como muy presentes Para que vean Un poco de la carretera Vean un poco De los paisajes 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 Y De los paisajes Mucho berraco Muy berraco Y ya, eso sería todo por el video de hoy Esa es la segunda parte Obviamente si usted llegó a este video Y no sabe Que ya hay una primera parte Es super importante Que vayan a ver la primera parte Porque no van a entender ni un carajo De esta segunda parte En caso de les gustaba este video No olvides darle click en me gusta Compartir ese video en sus redes sociales Y suscribirte en nuestro canal de Youtube Si aún no lo has hecho Recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram Como Motomoteros Todo Unido Además de pegarte una pasada por motomoteros.co Que sería no soportar motero Les hablo Andrés Luzmán Ya estoy desde Bogotá, Colombia Hace una semanita larga Ya estoy acá Qué rico que me estén acompañando Qué chévere que les guste Mis anécdotas Mi experiencia Y esperen la tercera parte Les adelanto Me enfermo Tanto así que ya orino de otro color Roja Un color Un color Un color Y me estrelló Me estrelló O sea Yo nunca me había estrellado En Bogotá En Colombia Y en la India Sí me estrelló Chau Chau Tanto así que ya orino de otro color Tanto así que ya orino de otro color